¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bien, el día de hoy tuvimos la lucha por la última fortaleza, donde sabíamos que esta la tenían en su poder los famosos. Ellos saldrían el día de hoy con todo, a pesar de que perdieron a un integrante. Y es porque no la querían perder esta vez, contra los contendientes, así que ellos buscarían una dura defensa contra los azules. Pero los contendientes no se querían quedar con los brazos cruzados, porque ellos querían romper ese muro que los separaba de esa fortaleza. Y aparte, todos ellos venían más animados por haber ganado el reto de la permanencia y de la eliminación del día de ayer. Porque todos ellos todavía estaban conformados como una familia azul. Por otra parte, ya se acerca cada vez el gran momento de llegar a la fase final. Porque todos ellos ya están ansiosos de que comience ese reto, que los puede llevar a la corona del campeón. Porque todavía en esta competencia, ellos corrían con la fortuna del porcentaje en los participantes. Porque el lunes esto ya acabaría, y todos ellos ahora iban a depender de ellos mismos para poder sobresalir en las competencias. Y ya no por el porcentaje. Y para eso deberían ponerle más ganas en estas últimas competencias. Por equipo, para que no se sintieran mal por no haber puesto su 100% en las pistas. Ahora bien, Fernando estaba decidido en llevarse esta fortaleza. Porque dice que él ha cambiado desde que llegó ahí. Y no solo él, también el equipo rojo, porque ya no es el mismo. Y lo iban a demostrar el día de hoy en esta última fortaleza. Pero eso no es todo. También Nona dijo que estaba para hacer grandes cosas hoy por su equipo. Y que lo iba a demostrar también. Dado que no quería perder otra vez la fortaleza. Y no quería regresar una vez más a la última cabaña que también se estaba poniendo por última vez. Porque ya que estén los mejores de ambos equipos, esta cabaña desaparecerá. Porque todos los que se queden al final van a ir a la fortaleza. Donde esta vez no se competirá por ella. Y donde todos ellos convivirán por primera vez. Bien, Chuy estaba feliz por el rendimiento de Claudia. Porque ella ha ido creciendo mucho desde que entró. Y ha puesto su mayor esfuerzo en las pistas. Y él siente que Claudia puede llegar muy lejos si se lo propone. Bueno, esta competencia prometía que sería una gran batalla entre ambos equipos. Porque todos ellos pondrían su 100% de efectividad para lograrlo. Dado que no querían quedarse fuera ninguno por este reto. Y sobre todo también querían el beneficio al ganar esta lucha. Ahora bien, en abril la competencia por la última fortaleza y el beneficio de Paul Parting. Fue Alejandra contra Denny. Donde la famosa ganó el primer punto. Pero en esta primera competencia Denny se vio que no quería ganar. Tanto que se dio por vencida desde antes. Y por eso Alejandra fue la ganadora. Porque aprovechó muy bien esa gran ventaja que le dio Denny. Así poniéndose a la delantera a los rojos. Pero de inmediato Chuy respondía al vencer a Ney. Porque no quería perder este último reto el día de hoy. Porque él anhelaba quedarse por última vez la casa. Por otra parte, esta competencia estaba bien pareja por unos instantes. Que parecía que hoy los dos equipos se irían a una mejor competencia. Pero no fue así. Porque los contendientes empezaron a despegar del marcador. Era porque anhelaban quedarse con ella. Y también quedarse con el beneficio. Y lo lograron porque fueron los campeones de este último reto. Así que ellos se llevaban esos dos beneficios que eran la fortaleza y la fiesta. Donde ellos comieron y celebraron con baile por haber ganado el día de hoy. Y en esta lucha Ney ya no volvió a pasar. Porque sufrió un pequeño malestar en su pie. Y los doctores decidieron que mejor él ya no participara. Por este momento para asegurar su salud. Y el encargado de estar pasando contra los hombres azules era solamente Fernando. Ahora bien, felicitades a los contendientes por ganar este último reto de la fortaleza. Y por haber ganado ese beneficio. Ahora pasemos a ver que nos prepara el avance para el domingo 4 de octubre. Bien mi gente, el domingo tendremos el día más importante de toda la semana. Y si, me refiero a la lucha de la eliminación. Donde nadie quiere perder para no irse ese día. Por otra parte, en esta ocasión se pondrá en juego la doble eliminación. Donde los hombres y las mujeres de los dos equipos corren peligro. Y primero empecemos con las mujeres. Y nos iremos con el equipo de los azules. Porque ahí se encuentra Claudia. Que es la del menor porcentaje. Así que ella dependerá de su equipo para no salir ese día. Y también dependerá de ella misma para lograrlo. Porque se le está dando bien las cosas en estas semanas. Y puede que ella consiga un buen juego a su favor el domingo. Tal como pasó hace una semana. Bien, por las mujeres rojas la que corre peligro es Alejandra Lara. Dado que ella es la última del porcentaje. Y ella, al igual que Claudia. También dependerá mucho de su equipo para lograr permanecer más tiempo en la competencia. Porque ella, aunque gane puntos, ya no le alcanzará para más. Porque si pierden los rojos, ella se estaría enfrentando a Yamilet. Sea como sea. Bueno, en los hombres los que corren peligro por los contendientes son Emanuel. Al tener el menor porcentaje de todos. Así que él también dependerá mucho de sus compañeros para no perder ese día. Porque no quiere irse esta vez. Y por los famosos se encuentran Fernando. Así que él deberá ponerle su 100% para no perder. Porque si pierde el equipo rojo, él se enfrentará contra Ney, un gran amigo de él. Donde sería tristeza para ambos esa lucha de eliminación. Por otra parte, todos ellos lucharán por última vez con un equipo. Donde los dos pondrán todo en la competencia. Para no perder a dos integrantes ese día. Y para llegar todos completos a la última semana de competencia. Bien, el domingo Chuy dirá que quiere vencer a los famosos. Para causar un caos en ese equipo. Para que se dividan por última vez como equipo. Y veremos si lo logra. Bueno, el domingo tendremos otra vez la participación de Ney. Para competir por esta vez al lado de sus compañeros. Para lograr la victoria. Porque no quiere que ese día abandone a nadie más. Ahora bien, en esta última competencia por equipos. Promete que será una de las mejores. Porque nadie quiere salir, como dije. Y donde tendremos enfrentamientos entre Denny contra Alejandra. Nate contra Isaí. Yamilet contra Naomi. Entre otras más. Por otra parte, ¿quién se perfila como los favoritos para llevarse esas dos victorias el domingo 4 de octubre? Bien, los que se perfilan son los contendientes. Dado que el día de hoy hicieron un buen juego en contra de los rojos. Pero como ya se sabe, se ha venido diciendo que los contendientes ganan estas dobles eliminaciones. Y a consecuencia de esto, las que van a eliminación son por las mujeres rojas. Yamilet contra Alejandra. Donde veremos una competencia bien igualada. Porque las dos tienen medallas de salvoconducto dominical. Y aparte, Alejandra ya tiene experiencia en este circuito. Y Yamilet no. Pero esta vez no le contará mucho esto a Alejandra. Porque ella es la que sale. Y la otra eliminación sería entre Ney contra Fernando. Donde se dice que será una lucha cardíaca. Y donde sale Fernando. Bien, ¿a ti qué te pareció el programa del día de hoy? ¿Te gustó que los contendientes se ganaran esa última fortaleza? ¿Y el premio grupal? ¿Y qué te parece la salida de Alejandra y de Fernando? Díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.